El mayor en retiro del ejército, Eddie González, hermano de la periodista Noelia González desterrada por la dictadura una semana atrás, protagonizó un enfrentamiento a balazos con agentes policiales y paramilitares del régimen, que llegaron a su vivienda para arrestarlo en la ciudad de Estelí. Del enfrentamiento resultaron al menos cuatro personas heridas, incluyendo al propio exmilitar que fue llevado malherido a un hospital de esta ciudad en el norte de Nicaragua a la tarde del domingo 14 de julio. Una fuente vinculada a González aseguró a Confidencial que, después de la expulsión de su hermana, el mayor retirado había mostrado su indignación y descontento por medio de diversas publicaciones en redes sociales. Su hermana, la comunicadora Noelia González, fue arrestada sin acusación alguna y posteriormente desterrada a Estados Unidos. Años atrás fue jefa de información del diario La Prensa y condujo un programa de televisión del Canal Católico de Nicaragua. Poco antes del incidente, Eddie González, quien además es profesor universitario, advirtió en su cuenta de Facebook. En estos momentos los policías vinieron con violencia y quisieron entrar a mi casa. Solo hay un camino. González fue un destacado combatiente en el Frente Norte en la época de la guerrilla del FSLN contra Somoza, muy cercano al fallecido general Julio Ramos, quien se desempeñó como jefe de inteligencia militar del ejército. Medios adeptos a la dictadura informaron que González se había enfrentado a balazos contra la policía dejando varios lesionados en la avenida central de Estelí, luego que le hicieran un alto en un retén policial. Otras versiones informan de la existencia de un operativo para detener al mayor retirado González, así como su resistencia al arresto, pero reportan equivocadamente la existencia de tres policías fallecidos. Lee más detalles en nuestro sitio web confidencial.digital